Hola chicos y chicas, son la familia y hoy les traje el cuento, Juego de Dragón, del libro Dragón de Gustavo Rolta. A los dragones les gusta jugar. Cuando están solos les gusta jugar a imaginar. Pero cuando están juntos, un dragón y una dragona les gusta todavía más, porque juegan a imaginar de a dos, que es mucho mejor. Eso sí, juegan a imaginar después de haberse amado a más no poder, porque les gusta estar amándose a cualquier hora y en cualquier lugar. Entonces se miran y se ríen y el dragón dice, pájaro volador, flecha con alas, dice la dragona, peces enojados, dice el dragón, río revuelto, dice la dragona, atardecer, dice el dragón, la hora del amor, dice la dragona, medianoche, sigue la dragona, la hora del amor, dice el dragón, contame un cuento, dice la dragona. Bueno, dice el dragón, pero lo contamos juntos. Esto pasó en una selva muy enorme donde había un río y donde vivía un animal que se llamaba hombre, que solo creía en lo que conocía. Qué aburrido ese hombre, dijo la dragona. Hay un animal muy hermoso que se llama yacaré, le contó un día el mono al hombre. Va, ese yacaré no existe, dijo el hombre. Sí existe, dijo el mono, y vive no muy lejos de aquí. Hay muchísimos, se ponen uno al lado del otro junto al río y se quedan horas y horas tomando sol. Eso sí que no puede ser, sí puede ser, dijo el mono, y tienen una boca enorme llena de dientes y pueden cortar un árbol de un mordiscón. No creo que exista ese yacaré. Es un animal peligroso cuando alguien lo molesta. Y lo que más lo hace enojar es que alguien diga que no existe. Va, yo lo digo. Y además, si existiese, se lo diría en su propia cara. Como usted quiera, pero no vaya hacia la costa. Allá, después de la curva del río, está lleno de yacarés. No me molestaría ni un segundo en averiguar. Pero justamente tengo que ir para ese lado. Después te contaré que no existe nada que se le parezca. Cuidado que son peligrosos. Están quietos, como si fueran troncos, pero se pueden enojar. Y el hombre que no creía, en lo que no había visto nunca, se fue para el lado de la curva del río. ¿Era cierto que ahí estaban los yacarés? Preguntó la dragona. ¿Vos qué opinás? El cuento que estamos haciendo juntos. Yo digo que no estaban, que solo había un montón de garzas blancas a la orilla del río. Bueno, pero no estaban porque justo en ese momento se habían metido en el agua. Cuando un yacarés se meten al río, los otros creen que vio algo para comer y se van todos de cabeza al agua. Entonces no había ni rastros de yacarés, siguió la dragona. Y el hombre dijo, yo tenía razón. Los yacarés no existen. Voy a volver para contarle al mono que eran todas mentiras. Y así se lo dijo. Pero el mono insistió. Sos un mono muy mentiroso, le dijo el hombre. Lo único que existen son las garzas blancas. Dragón, ahora te toca seguir el cuento. Bueno, dijo el dragón. Pero el hombre que tenía que volver a la curva del río al otro día... Y si antes se había dudado un poco, ahora estaba seguro de que los yacarés no existían. Sigo yo, dijo la dragona. Y el hombre volvió. Pero no me animo a terminar el cuento. Mejor lo dejamos así. No, no, eso es trampa, dijo el dragón. Solamente veo dos soluciones y no me gusta ninguna. ¿Qué soluciones? Una, que se encuentra de golpe con todos los yacarés y los yacarés lo comen de un solo bocado. Por no creer en las cosas que no conocen. Y la otra, que los ve desde lejos, se asusta y puede escapar sin que le hagan nada, pero tampoco me gusta. Entonces, ¿qué hacemos? dijo el dragón. Dijimos mono, hombre y yacaré. Y ahora andan por ahí. Andan por una selva que también tiene un río. Si los nombramos, ahora existen. Dragona, si uno comienza a imaginar, hay que atenerse a las consecuencias. Los hicimos vivir y andan por ahí esperando que terminemos la historia. Bueno, pero no fue mala idea la de hacer un hombre, un mono y un yacaré y también las garzas. Y la selva y el río. La del mono y el yacaré me parecen lindas ideas. Las garzas también. La del hombre no sé, dijo el dragón. Hacía falta para el cuento. ¿Cómo sabíamos que el mono y el yacaré y la selva y el río son lindas ideas si no tuviésemos otra para comparar? Eso es cierto. Y ya que estamos en el baile, bailemos. ¡Qué buena idea, dragón! ¿Querés bailar? Tengo ganas de bailar. No, yo decía que si nos ponemos a imaginar cosas y después esas cosas aparecen en el mundo, tenemos que hacernos cargo. Entonces dijimos que el yacaré se coma al hombre y se acabaron los problemas. No, dragona, vos dijiste que hacían falta los contrarios para entender mejor. Tenemos que dejar que exista también el hombre. Dragón, mirá que puede traer más problemas cada vez peores. Pinta muy sueldo y me da un no sé qué. Dragona, tampoco hay que prejuzgar tanto. ¿Quién te dice? Bueno, pero hace algo con ese bicho que no cree en lo que no conoce. Está bien. Hagamos que en el cuento el hombre vaya por otro camino, no se cruce con los yacarés y después que se los arregle como pueda. Otro día leemos un cuento más lindo. Así me gusta más. Y tené cuidado con lo que imaginás, dragón, para no meter la pata. Y ahora imaginemos la más linda de las músicas y volemos y bailemos. Y fue una música de olas y de alas, de planetas que giran y de soles que alumbran, de colores que cambian y se mezclan con el sonido de las olas. Y el dragón y la dragona bailaron y volaron y se amaron muy alto, arriba de las nubes, donde los vientos y la música son una sola cosa. Mientras allá, lejos, abajo, el hombre le decía al mono. Sos un mono mentiroso. Los yacarés no existen ni existirán nunca. Espero que les guste y nos vemos en la próxima. Chau. Chau.